¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Anatomía de la pareja, súper interesante ¿De dónde sacaste el tema? Ah, bueno, es que tengo en mis manos un libro Que estoy leyendo, que está bien bonito Que está bien interesante, y ya hablaremos más adelante De él, se llama Anatomía de la pareja De la doctora María Rosario Arellano Rocha Dice, la ley de la atracción y el rechazo Conflicto y solución Uy, qué profundo Otítulo, ya está Bastante bonito, bastante padre, ¿no? Vamos a tener hoy unas invitadas Excelentes, tú te vas a dar cuenta Tú que nos sigues, que nos estás viendo a través De internet, a través del online De las redes sociales o cuando nos estás escuchando Te agradezco mucho que nos estés Viendo de nuevo Este programa no te lo puedes perder, definitivamente Te repito, va a estar bastante interesante Y es que vamos a hablar de Cómo es que Estamos constantemente Buscando a nuestra pareja Y cómo es que constantemente también A veces, sin darnos cuenta Pareciera que lo rechazamos Pareciera que en vez de querer estar Con la persona, con nuestra Media naranja Y ahorita Ahorita tú vas a decir ¿Por qué puse las comillas, Liz? Media naranja O sea Y pareciera que más bien Rechazamos a esa Media naranja ¿No? ¿Por qué media naranja? ¿Por qué la aus, Liz? Es que Lo dije mal Es que media naranja Estás hablando de la mitad de una persona De la mitad de... No, espérame, espérame Dije media naranja Estoy hablando de la mitad de la naranja No, pero Imagínate ¿Qué te sabe mejor? ¿El jugo de una naranja completa O el jugo de media naranja? Me gustaría dos naranjas Exacto Dos naranjas completas Así es que Me haría un jugo más entero Exacto Exacto Te llenas más Y es más rico Y más nutritivo, ¿no? Más nutritivo Claro Bueno, pues ya lo dice la coach Liz Y justamente que No se trata de tener media naranja Sino de tener naranjas completas Así es Esa búsqueda interminable Que muchas veces tenemos Algunas veces las personas Que tiene que ver con Aquello de El alma gemela también Estamos buscando y esperando Que la persona con la que estamos O aquella persona que hemos idealizado Que sentimos que debe ser La persona correcta Que sentimos que debe ser Que debe ser Fiat lo que estoy diciendo Sí, sí, sí Que debe ser la persona ideal Y le damos como que Un montón de responsabilidad Al otro Qué carga tan fuerte, ¿no? Imagínate Y tan cruel, Elisa Sí, claro Tan cruel, Elisa O sea, dejarle toda la carga Y toda la responsabilidad A la otra persona De nuestra felicidad Sí, eso es lo que siempre he mencionado Si tú no te haces responsable De ti mismo Y estás transfiriendo La responsabilidad De tu felicidad Y de tus acciones También a la otra persona Ahí empiezan los conflictos Ok Vamos a hablar del conflicto Fíjate Vamos a hablar de algunos temas Interesantes aquí El día de hoy Que tienen que ver justamente Hay una pregunta Que me gusta mucho De este libro Que dice ¿Por qué tiene que ser tan difícil Cuando ambos queremos lo mismo? Es que ahí entran varios factores ¿Qué tal? Yo se le quiero hacer esta pregunta Cuando llegan las sesiones Formando La esencia La esencia, la emoción Las emociones que traemos Desde el vientre materno Es que recuerda que también Nuestras conductas van cambiando Con respecto a las experiencias Que vamos teniendo Todo el tiempo Y a las emociones Que vamos generando Todo el tiempo No estoy totalmente de acuerdo No puedes estar estático ¿Cómo crees? ¿Qué pasa cuando en una relación de pareja Esta persona Este Es una persona al inicio Y pasa el tiempo Y ya no es la misma Es la queja de muchas parejas A mí me han llegado a sesiones Con esa queja Todo el tiempo Todo el tiempo Y yo les pregunto algo Yo les pregunto ¿Cómo fue al principio? Claro ¿Por qué se enamoró de ti esta persona? ¿Por qué te enamoraste tú De esta persona también? ¿Y cómo te gustaría ser amado? ¿Cómo te gustaba ser amado en ese momento? ¿Cómo le gustaba ser amado a esta persona también? ¿Y cómo te gustaría ser amado hoy en día? ¿Y cómo le gusta ser amada a esta persona? Son preguntas Yo agregaría una Que no siempre se responden Yo agregaría ¿Y qué estás dispuesta a hacer por la relación? ¿Y qué estás dispuesto a hacer por la relación? Bueno, eso ya se las hago al final No se las hago de entrada Sí, porque Muchas veces sucede Que se dan cuenta Que la relación a lo mejor ya no Creen que ya no tiene salvación Otras veces creen que sí Entonces cuando creen que sí Les hago esa pregunta Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer por ello? Cuando creen que no Más bien les pregunto Otro tipo de situaciones Entonces ¿Qué es lo que esperas? ¿O qué es lo que tú quieres? ¿O hacia dónde quieres ir? Claro ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me parece bien Porque también También saber Si piensas que ya no tienes solución ¿Qué haces ahí? Fíjate que eso me gustaría Que nos respondieran Las invitadas que tenemos El día de hoy Eso me gusta Porque va a estar interesante Va a estar bueno el debate Que viene de ahí Pues vámonos a A una sección, ¿no Liz? Parece que ya nos están diciendo Por ahí los productores Que tenemos sección ¿Cuál es la sección, Liz? Pues la sección Es Emprendiendo con Julio Álvarez Les dejo a Julio Para que les dé esta Fabulosa sección Hola Bienvenido a la sección Emprendiendo con Julio Álvarez Mira, esta vez Esta vez quisiera hablarte De algo bien simple ¿Qué pasa cuando las parejas Se emprenden? Ya que estamos hablando De la pareja Y de todo lo que tiene que ver Con el mundo Cuando se hace de dos Y cuando ya no es nada más de uno Sigue siendo de uno De cada uno De manera individual Pero al mismo tiempo Juntos están construyendo algo Entonces ese algo Que estás construyendo Con la persona Ya se convierte en uno solo En este caso La relación ¿Pero qué pasa cuando En esta relación Tenemos emprendimiento O tenemos empresarios? Esto es muy común ¿Tú sabías, por ejemplo Que el 92% Del Producto Interno Bruto De este país Lo generan precisamente Las empresas Que son familiares? Es interesante Es un punto interesante Es un tema interesante Porque quiere decir Que en México Pues prácticamente Tenemos empresas Gracias a las familias ¿Qué pasa cuando Las parejas se emprenden? Bueno, pues pasa Algo bien curioso Generalmente Generalmente Llegan a fructificar A dar frutos Estas relaciones Siempre y cuando Puedan comprenderse Y lo separen De la relación de pareja Cuando en la relación De pareja Se empieza a conflictuar Y en la relación Profesional En la relación De la empresa La tienen La tienen en conjunto Muchas veces Estos problemas De acá Se los traen Para acá Entonces Los problemas De la pareja Se los llevan A la empresa Y entonces Empiezan a tener Muchos conflictos En los dos lugares ¿Qué pasa cuando Es al revés? A veces sucede también Que en la organización Existen ciertos conflictos Conflictos Que le llamamos Conflictos de interés Los conflictos de interés Se dan por un montón De varias razones Pueden ser económicas Pueden ser De liderazgo Incluso pueden ser También De reconocimiento Son las tres principales Pero hay muchas más Cuando en una organización Donde hay una pareja Una pareja existente Se llevan No tan bien Dentro de esta organización Por aquella competencia Por aquel reconocimiento Por aquel liderazgo Y por todo lo que he mencionado Que no está del todo bien No se está adecuando Y están bien en la pareja Puede también Si no los separan Llevarse estos problemas A este ámbito Y entonces La pareja termina Pues tronando Como se dice vulgarmente ¿Qué podemos hacer Para que esto no pase? Bueno Uno de los puntos importantes En emprendiendo Va a ser Repito Como dije en un inicio Que separemos Las dos cosas La relación de pareja Tiene un horario Y tiene un lugar Y tiene un lugar específico Y un Incluso a nivel estructural Un lugar Donde ellos Pueden ser esa pareja Que es la alcoba Y que es su casa Y que es En donde viven Y donde conviven Y por otro lado Vamos a separarla De lo que estamos teniendo En la empresa Que estructuralmente Debería ser En otro lugar ¿De acuerdo? Ese es el primer paso Separarlo Una Incluso repito A nivel de estructura Hay otras separaciones Que se dan Que se dan Y que se tienen que dar De hecho Para que esto sea más sano Las cuales vamos a ver En un momento más Con nuestras invitadas En este nuevo programa El día de hoy Y que tiene que ver Con la anatomía De la pareja Por el momento Se los dejo con esto Muchas gracias Y bueno Tanto les he anunciado Que tenemos invitadas De lujo El día de hoy Empresarialmente Empresaria o emprendedora Las dos Porque ya vimos La vez pasada En la misma sección ¿Cuál era la diferencia Entre empresaria y emprendedora? El emprendedor Pues idea Tiene ideas Emprende Hace Hace cosas Etcétera El empresario Híjole Se termina Y genera resultados Son dos líneas Distintas Este Muy bien Vamos a presentar Tenemos de invitar El día de hoy Precisamente A la autora De este libro La doctora María Rosario Arellano Rocha Anatomía de la pareja Y hoy Precisamente nos acompaña Pues para hablarnos De cómo es esta Anatomía de la pareja Ella es Psicóloga clínica Psicóloga social Y psicoterapeuta De pareja Obviamente Nos estamos dando cuenta Que también es Escritora Rosario María Rosario Doctora Bienvenida Bienvenida Ay Qué gusto estar aquí Con ustedes Julio y Lizy Son muy divertidos Y complementarios Diría yo Que creo que de eso Vamos a hablar hoy ¿No? Vamos a hablar de esto Y de muchas otras cosas más Rosario Algo que nos quieras Comentar de inicio Por ejemplo Yo hacía una pregunta Hace un momento Y con esta nos vamos a ir a corte Dice ¿Por qué tiene que ser tan difícil Cuando ambos queremos lo mismo? ¿Nos puede responder esta pregunta? ¿Esta respuesta bien en tu libro? Sí A lo largo del libro Te los va respondiendo De hecho ¿No? Pero sí yo creo que No sabemos bien Qué es lo que nos está pasando Creo que eso es lo que ocurre No darnos cuenta De dónde estamos parados ¿No? De qué De qué se trata este juego del amor Creo que ese es el punto ¿No? O sea Cuando ya sabemos Cuáles son las reglas Y de qué se trata Y que no estamos en contra De lo que implica Toda una relación de pareja Creo que entonces Ya estamos más listos Para poderlo lograr ¿No? Si solamente estamos esperando Como que pasarla bien Y ya Pues ese es un problema Que enfrentamos Difícil Porque pues en realidad Vamos a pasar por conflictos Porque nuestras diferencias Que al principio Hace que nos atraigamos Después hace que estemos chocando Y no sabemos qué hacer Con el conflicto No lo queremos Eso sí Sabemos que no lo queremos Pero el punto es que No sabemos cómo resolverlo Y se trata un poco de eso El libro ¿No? O sea A lo largo del libro Encontrar Ese Para qué está el conflicto En nuestra vida de pareja ¿No? Y por qué nos sentimos atraídos Por opuestos ¿Por qué no nos enamoramos De nuestro mejor amigo O tu mejor amiga Y listo ¿No? Somos iguales Y ya Pero pues no Resulta que nos sentimos atraídos Por el que es diferente a nosotros Por las diferencias Por las diferencias Muy bien Vámonos a corte Nos vamos a corte Lizy Sí, sí, sí Porque planteo varias cosas Que yo estoy así como ávida De que nos comparta Bueno Y regresamos Regresamos Gracias Gracias Regresamos Regresamos Estoy bien contenta Regresamos La B de la victoria ¿Por qué hago la B de la victoria? Porque esto es un movimiento alfa Luego se los explico Pero luego se los explicas De verdad Sí, claro Los dejo ahí picados ¿Verdad? Que este Julio Ya digo que quiere explicar Quizá cuantas cosas Y no lo explica nada Este movimiento Es de los alfas Si quieres sentirte bien Y que tus niveles de energía suban Y tus niveles de corte Son las que se adecuen Y bajen Y estés tranquilo Pero al mismo tiempo Con un buen nivel de energía Hazle así Es la B de la victoria Esto es Eso es Por eso cuando ganan Por eso cuando ganan Los corredores Cuando atraviesan la meta Por eso cuando están Cuando estás muy feliz Cuando estás muy contento Por hacer esto O sea, es instintivo Es instintivo, claro Ah, ok, perfecto Y me decía otra vez una persona Oye, Julio Todos podemos ser alfa Los que no nacemos alfa Podemos ser alfa Sí Sí podemos ser alfa Muy bien Pues regresando al tema Regresando al tema Me gustaría presentarles ahora A otra de nuestras invitadas Esta persona Esta invitada más bien Es una invitada de lujo También la queremos mucho aquí Y es de la casa Es de la casa ICS De Smart Coaching Y además Ha estado invitada con nosotros En varios programas Y tiene su propia cápsula Pero nos encanta que esté Nos encanta que esté Porque siempre aporta cosas Muy padres Siempre aporta cosas Muy interesantes Ella es colega por doble vía Por la vía del coaching Y por la vía de la psicología Y además sexóloga Ella es Verónica Olico Bienvenida Bienvenida, Vero Muchas gracias Otra vez por invitarme Realmente estoy fascinada Por estar aquí Con la doctora Rosario Porque obviamente Es uno de mis temas Como sexóloga Así es Y como mujer también Así es Entonces, de verdad Buenas tardes a todos Y a todas Muchas gracias Bienvenida, Vero Hola, Vero Bueno, pues bienvenida A las dos A las dos invitadas Que tenemos el día de hoy Vamos entrando a tema Y yo quiero poner algo Sobre la mesa Quiero poner varias cosas Aquí Liz me va a ayudar Ok Pero queremos poner ahí Unas cosas sobre la mesa A mí me gustaría hablar primero De un tema bien interesante Que tiene que ver con las parejas Bueno, dos temas Voy a poner los dos Vamos a ver qué nos van diciendo Nuestras invitadas Primero El tan afamado Y tan Papuleado ya Y tan Mencionado también Ego Nuestro ego Como psicólogo Y de feuta Lo va a defender A capa y espada Sin embargo También sabemos Que el ego En superlativo Pues puede ser algo Que no puede ser tan positivo De hecho Todo en superlativo Que nos dicen nuestras invitadas Y otro punto que quiero poner Sobre la mesa Es precisamente Como dice su libro De la doctora María Rosario La ley de la atracción Y la ley del rechazo Cuando hablamos De la ley de la atracción Y la ley del rechazo No estamos hablando De esa ley de atracción Donde nos ponemos A escribir en papelitos Y a meditar Y a ver que todo venga Sentado en la sala En mi sillón de mi casa Sin hacer nada Esperan a que todo me llegue Nada más porque Lo estoy queriendo Visualizar Visualizar Y mandarlo al universo No estamos hablando De esta ley de atracción ¿Verdad doctora? No para nada Ok Entonces ahí están los dos temas El ego Y la ley de la atracción Y el rechazo ¿Quién empieza? Pues sí Yo creo Bueno Bueno Encantada de estar aquí Contigo también Vero Este Bueno La ley de Bueno hablando ¿Por qué empezamos? ¿Por el ego? Por el ego Por el ego Bueno El ego en las relaciones El ego en las relaciones Yo creo que es muy importante O sea es parte De nuestra individualidad Y en una relación Pues hay que sumar Dos individualidades Para poder llegar a A una integración Pero la integración Es lo que nos cuesta Mucho trabajo Porque si la verdad Es que el ego Nos obstaculiza Puede ser un gran aliado Porque eso hace Que tengas una buena individualidad Pero también Exacto Puede ser que Este Te la creas tanto Y te aferres tanto A tu forma de ser ¿No? Porque tu ego También se va conformando De la forma de ser Con la que naciste Nuestra identidad Nuestra identidad Y entonces nos resulta Muy difícil creer Que alguien esté viendo Las cosas tan diferentes Cuando estamos percibiendo Aparentemente lo mismo Claro Y es donde empiezan Aquellas luchas de poder Este verito Donde tiene que ver Yo tengo razón No la tengo yo Pero es que yo tengo Más experiencia Pero es que yo sé más Pero es que mi familia Es que esta es la manera correcta Es que esta es la forma correcta Es que como tú lo haces No es lo adecuado O sea Esto es lo que se escucha mucho En conflictos de pareja Es como lo más común Como el estándar Como el estándar Es que tú Es que yo por qué Y es que no sé qué ¿Qué pasa? Es como una defensa constante Precisamente al ego O sea Es frente a estas otras posibilidades De verme O sea Porque la otra persona También representa Pues aquellas cosas De mí mismo Que no veo ¿No? Y entonces Cómo en esta relación Que yo creo Pienso Que la pareja Es como El gran maestro De nuestro ego ¿No? O sea Es como Como este gran maestro Que pues si lo podemos Manejar Y conocer Que creo que es lo que Vamos a estar aquí hablando Cómo conocer precisamente Este ego Para poder Manejarlo Frente a mis relaciones De pareja Y cómo precisamente Estos conflictos Tendríamos que ubicarlos Como en este entorno Donde tenemos Una gran necesidad De reafirmarnos En el mundo ¿Sí? Y lo estoy defendiendo Frente a esa persona Que además es como Esa individualidad Con la cual puedo yo Aprender A vivir Algo que plantea este libro Algo que plantea este libro El libro que estoy leyendo De la doctora Rosario Precisamente Es esa Digamos Como proyección Que tenemos Comúnmente Con nuestra pareja Y cómo nos atrae A veces Precisamente La persona opuesta ¿No? Y que todo eso Que me atrae de inicio Posteriormente Es lo que se convierte En un conflicto Claro No, Liz ¿Tú qué opinas? Claro Porque ahí es cuando Entra el que no sabemos Manejar las diferencias Las diferencias Entonces al principio Entra todo este proceso Biológico y bioquímico Que toda esta revolución De hormonas Y de sentimientos Que tienes a nivel bioquímico Y después Cuando ya empiezas A bajar Toda esa etapa Pues viene la realidad Y entonces En la realidad No sabemos La mayoría de nosotros No lo sabemos Manejar las diferencias Y por eso Entramos en el conflicto Liz Aún siendo personas Preparadas Ah sí Por supuesto Nos gana Nos gana el ego Nos gana la hormona Como hoy dices tú Y nos gana el querer Tener la razón Lo que decía Hace rato el doctor Nos ganan muchas cosas Este Aquí es donde me gustaría Tocar y el tema Y entrando al tema Esto que dice Sobre la ley de la atracción Y el rechazo ¿Qué es lo que quieres decir En tu libro con esto? Sí, es un poco Lo que están diciendo De hecho Al principio Nos sentimos atraídos Por nuestro opuesto Y sentimos esas maripositas En el estómago Y una sensación Muy agradable Y pensamos Bueno, ya me encontré Con alguien especial Y la verdad es que Esa persona especial Es una promesa Para que tú puedas Desarrollar toda tu individualidad De manera completa Y como decía Vero Es como el gran maestro De nosotros Para poder desarrollar Ese otro lado Las diferencias Están hechas Para complementarnos Pero nosotros Lo llevamos al terreno De la lucha por la razón Porque no sabemos Qué nos está pasando Y entonces nada más El punto es Quién tiene la razón Y la mayoría de los conflictos El significado Que tiene la persona Que está representando Esa Lo que sea Lo que sea Una opinión O lo que sea Interesante Y a este respecto Yo estaba viendo Por ejemplo Tu libro Que aparecen Como diferentes ¿Cómo les puedes ¿Cómo les llamas aquí? ¿Temperamentos? ¿O tipos de pareja? Estos que están aquí Mira Déjame te digo ¿Cuáles? Estos que están Estos ¿Cómo se les llama? ¿Les llamaste preferencias? Las preferencias En la personalidad En la personalidad Sí A ver Platícanos de esto Porque está bien interesante Está interesante Que nos podamos identificar En nuestras preferencias De nuestra individualidad De nuestro ego Y saber De por qué nos sentimos Atraídos Por ciertas personas ¿No? Yo creo que Yo hablaría de un eje Que son cuatro en realidad O sea Cuatro pares de opuestos En donde tú te puedes identificar En tu preferencia Son como si fueras Diestro y zurdo ¿No? O sea Naces con una preferencia Claro En donde eres diestro Y en la otra Este No tienes tanta conciencia Y no lo tienes tan desarrollado Y generalmente Tu pareja Sí Que es lo que dices Wow Por ejemplo Vamos a hablar del primer eje La introversión Y la extroversión ¿No? Tiene extrovertido Ajá Entonces Un extrovertido Cuando conoce a un introvertido Vamos a suponer Que tú eres extrovertido Y ella es introvertida Y entonces Supongamos Supongamos ¿No? Así Y entonces Este Tú Cuando la conoces Dices Qué interesante Y misteriosa O sea Tiene algo que guarda Y ella está Reflexiva Seria Te parece profunda Y con ganas como de descubrir Que hay en el fondo ¿No? Y entonces Ella Como introvertida Pues Apareces ¿No? En la escena Y estás lleno de energía Y entonces Ella dice Wow O sea Dice Y habla Y hace Lo que yo no me atrevería a hacer Entonces Brilla tu lado extrovertido Y en ese momento Siente la atracción Mutuamente Estamos hablando de un eje Pero en realidad Acuérdense que hay otros tres más Claro ¿No? Imagínate Si las parejas Cuando son opuestas En los cuatro ejes Es un click Así Impresionante O sea Una química muy fuerte Y ahorita estamos hablando Nada más Les digo De este De este primer eje Pero bueno ¿Qué pasa después? Después del extrovertido Este Haz de cuenta que ya pasó el tiempo Y conviven Y demás Y esto que decimos De la etapa de enamoramiento Pasa Y este Y caemos a la realidad Pero a la realidad En donde al principio En el enamoramiento Él tiene Lo que yo no tengo Y viceversa ¿No? Pero en el En el desenamoramiento O en la realidad Es Yo tengo Lo que tú no tienes Y empiezo a interpretarte Ok Entonces Tú tomas El silencio de ella Cuando llega De un día de trabajar Y este Y está cansada Y carga la pila En silencio Y tú le dices Y tú le dices ¿Cómo te fue? Y ella Bien Y tú Claro Oye pero Pero cuéntame ¿No? Que ibas a hacer tal cosa Y ella O sea ¿Qué pasó? Nada Todo normal Y tú así Cuando lo manejamos Haga lo que haga Y eso es muy común Exacto Llega mucho Mucho de esto Hay otros Hay otros que se llaman Por ejemplo Voy a poner mis lentes Porque Ustedes saben ¿Verdad? Clarkin Ya leo Clarkin Este Está algo que se llama Intuición Y el otro Ese es el otro ¿No? Está hablando De introvertido O subvertido Hay otro cuadro Que se llama Intuición o sensación Hay un tercer cuadro Que se llama Pensamiento y sentimiento Pensamiento Sentimiento Y hay un cuarto cuadro Que se llama Juicio O percepción A ver Juicio Percepción A ver Berito En la sexualidad Juicio O percepción Mira Creo que son Ambos O sea Lo que están diciendo Esta primera fase Donde se activan Todos tus neurotransmisores Y entonces se da Este deseo Tanto psicológico Como biológico De conectarte Con el otro ser Pues Pasa después De algún tiempo ¿No? Y ya después Estos juicios Que ustedes comentan Es muy interesante Fíjate que hay un Hay un teórico Del enamoramiento Que habla De que después De que empieza A bajar Toda esta Esta Revolución Hormonal Y demás Viene una etapa Que le llama A él como De duda ¿Qué significa esto? Sí Cuando empiezas Tú ya como A regresarte Te entregas Tanto en el otro Hay esta fusión Que de ahí surgen Todos estos mitos De la pareja ¿No? Que para toda la vida Y digo mitos Porque la realidad Es otra Y hay una gran tarea En ese sentido Pero esta etapa De duda Cuando dices Realmente me quiere Ay como que ya no Como que ya no Me está llamando Cada cinco minutos Exacto Es muy común Es una solución Pienso yo Como de la pareja Donde puedes llegar A definir Si realmente Eliges Porque creo que el amor Es una elección Claro Eliges Amar al otro ser Que es distinto El problema Es de que seguimos Como con muchos mitos Alrededor ¿No? Y además de estas Maneras de relacionarnos Vienen estos juicios Y estas historias Muchas veces incluso Que traemos Como herencia cultural Donde yo creo Que somos Lo mencionaban Hace un momento ¿No? Que tenemos que ser La media naranja O que hay que ser O sea Toda esa revoltura Y entonces empiezas A hacer juicios Sobre aquello Que tú mismo creaste En la primera fase Es que también Perdón Es que también Tiene mucho que ver Con lo que socialmente Y lo que culturalmente Aprendemos ¿No? Como pareja Tenemos que tener Los mismos hobbies Como pareja Nos tienen que gustar Las mismas cosas Como pareja Tenemos que compartir Todo el tiempo juntos Nos tenemos Nos tenemos que decir todo Nos tenemos que decir todo Tienes que decir todo Si no ya no Si te casas Ya no hay amigos ¿Eh? O sea Ya no hay amigos Ya tienes Esposa e hijos No Y menos amigas Y amigas menos ¿No? Y menos de las que Ya sabes que son Medio raras Desde el principio Ya estás Ya estás poniéndole El juicio Esto es una realidad ¿No? Le estás poniendo El juicio El juicio Te ha ido Sí O sea Ya estás enjuiciando A la otra persona Que tenía que ver En la historia ¿No? Ya caracterizaste Todo el mundo Entonces eso es como muy común Sí Eso es Bueno pues muy bien Vamos a regresar Tenemos un corte Les agradecemos mucho Que sigan con nosotros Vamos a regresar Por favor Recuerden nuestras redes sociales Coaching al desnudo Facebook Arroba Coaching desnudo Twitter Así es Lisi la tuya Lisi Facebook Lisi Camacho Y Twitter Arroba Lisi Imagen Julio Álvarez Coach Integrativo En Facebook Me puede seguir Regresamos No se les peguen No se les peguen No se les peguen No se les peguen ¡Hero! 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 Este sábado a las 5 de la tarde en Expo Reforma ahí vamos a andar luego decía yo que el 27 de marzo 27, 28, 29 de marzo tenemos ya la apertura de operaciones de colegio internacional de coaching integrativo en la Ciudad de México lo cual hemos venido anunciando en otros programas Lidia de hecho este abrimos con la certificación internacional Master Coaching que se ha posicionado se ha ido posicionando poco a poco en México en la República Mexicana como una de las del top 10 de las mejores certificaciones de coaching que hay actualmente en México y algunos incluso por los contenidos y lo que conlleva internamente esta certificación la han mencionado como la mejor que hay actualmente para cursarse pues bueno a quienes me dijeron eso yo les agradezco mucho obviamente pues quieto que te puedo decir esperamos el 27, 28, 29 de marzo módulo 1 y Lisa nos quiere mencionar algo tenemos un proyecto que va a iniciar en próximos meses ya si todo sale muy bien y como queremos en el mes de mayo que es el mes de las mujeres también igual que este que estamos viviendo en marzo el mes de mayo que es el mes de las madres y de las maestras y de muchas personas ¿qué es Lisa? es un foro se llama Foro FEM es un ciclo de conferencias que son para mujeres que ningún hombre debería de perderse ¿por qué? porque son herramientas de motivación y de autoconocimiento como lo hemos mencionado en otras ocasiones motivarte sin darte la herramienta para seguir avanzando es una pérdida de tiempo Foro FEM va a ser es un foro para mujeres va a haber un ciclo de conferencias muy interesantes con personalidades súper importantes también en el sentido de que te van a dar toda la información que necesitas para continuar siendo la excelente mujer que eres herramientas estrategias modelos y mucho que ver con el bienestar integral con el desarrollo humano y obviamente con el coaching en este Foro FEM o Foro FEM se llama ya es tal cual Foro FEM que bueno pues ya empezamos primero Dios en el mes de mayo ya les seguimos avisando gracias Liz por acompañarme esta vez en la sección Mundo Coaching encantadísima continuamos pues continuamos con este tema apasionante de la anatomía de la pareja interesante pues estamos hablando ahora me gustaría tocar el tema que se llama dentro de la pareja precisamente ya lo hemos mencionado de alguna forma varias veces durante las intervenciones anteriores que tiene que ver justamente con el conflicto cuando tenemos el conflicto dentro de una pareja ¿por qué se genera y cómo podemos yo diría con tres preguntas aquí a las especialistas a ver uno ¿por qué se genera el conflicto? aunque ya más o menos nos han venido diciendo por qué dos ¿cómo podemos evitarlo? si esto es posible a lo mejor no es posible resulta que no es posible evitarlo pero la más importante de todas ¿qué sí podemos hacer al respecto? el conflicto ya está ahí la vida nos va a retar de todas maneras los desafíos están presentes ¿qué sí podemos hacer para pues enfrentar este desafío estos desafíos y salir avantes sin salir lastimados sobre todo creo que es lo más importante ¿quién empieza? sí bueno el conflicto surge justamente por nuestras diferencias y yo quiero pensar o bueno traerles el ejemplo este de recuerdan cómo son las piedras de río ¿no? lisitas ¿no? y es por el choque de unas con otras que se van puliendo y nosotros a través del conflicto o sea del choque entre nuestras diferencias es que en realidad vamos transformándonos tú hace rato lo decías o sea nunca estamos en el mismo lugar siempre estamos cambiando y transformándonos por eso es que la etapa de enamoramiento no puede ser para siempre porque en realidad la pareja no puede hacer la tarea por nosotros tenemos que seguir evolucionando así es y estos choques entre nuestras diferencias hacen que en realidad podamos llegar a un punto más intermedio es decir si tú chocas con su introversión y ella con tu extroversión y resuelven el conflicto porque va a generar conflicto el hecho de que tú sientas no es que me rechaza por eso no quiere hablar y dejas de interpretarlo y se resuelve quiere decir que ya desarrollaste un poquito más tu introversión que también tienes claro y el sentido es ese y tú igual o sea si cuando estamos en público como introvertidos pues el extrovertido habla algo de la intimidad que dices es que esto no lo debiste haber dicho y desarrollamos esa parte extrovertida y nosotros no nos va a molestar tanto claro ese es el punto mientras más polarizados estemos más conflicto hay más conflicto hay me quedo con esa esto para para todo para ti que nos estás viendo mientras más polarizados estemos más conflicto hasta lo estoy apuntando está muy buena me encantó tu frase doctora muchas gracias este pero conflicto a nivel sexual que onda pues fíjate que en la cuestión sexual incluso hay parejas y que también la doctora lo menciona no hay parejas que en lo sexual a lo mejor se llevan súper bien incluso ahí pudieran tener una química extraordinaria pero fuera de esa área están precisamente como todas estas diferencias todos estos significados y todo eso que nos hace entrar a lucha de poderes o sea lo que lo que también en otros momentos hemos mencionado o sea cuando se mete el querer tener la razón y entonces esas esas piedras me encantó la analogía ¿no? pero esas piedras no nada más están como rugositas sino que además tienen picos ¿no? ¿por qué? si puedo ir quitándolas es muy interesante por eso me gustó la analogía porque pienso en este choque donde nos permite irnos puliendo pero también hay un momento en que me separo de esa piedra o de esa otra persona y regreso a mí para descubrir qué es lo que quiero y si quiero continuar el camino con esta con esta mi piedra mi acompañante y entonces poder ir los golpes seguramente serán cada vez menores ¿sí? no estoy hablando de violencia estoy hablando porque no se voy a confundir no estoy hablando como de esto que me va a hacer crecer y me va a permitir irme desarrollando y en lo sexual en lo sexual es una energía sumamente potente porque ahí se conecta este afecto intenso que puedo tener contigo ¿no? desde poder abrirme por eso creo que la energía sexual es sumamente importante porque hay intimidad porque puedo dejar esos juicios pudiera ser trabajo también en el área sexual pero puede ser un momento de encuentro en donde después de esto puedo regresar otra vez a mí y ver qué es lo que puedo yo elegir desde mi voluntad seguir con esta persona y seguir puliéndome o sabes que tienes muchos picos elegir elegir desde mi voluntad a ver me quedo con esta otra vez elige desde tu voluntad y Liz quieres comentar algo no quería preguntarle qué pasa cuando es el inverso que se llevan muy bien fuera de alcoba y dentro de la alcoba nada ah sí funcionan también funcionan puede ser también sexualmente por supuesto cero y afuera sean bien de qué depende de lo que cada elemento cada parte de la pareja quiera para su vida sí o sea pudiera ser yo he conocido parejas ¿no? que duran muchísimos años donde la cuestión sexual está cancelada por los dos y sin embargo funcionan en otra área ¿y qué pasa cuando una función sexual se cancelan pero perdón por la interrupción pero creo que esto les puede interesar chicos, chicas a los dos luego me vienen aquí con que es que eres hombre Julio y los hombres son así y ahí somos mujeres y no es cierto tú dime las mujeres piensan en sexo ¿sí o no? pero por supuesto claro que sí oye ¿por qué no? también tenemos necesidades fisiológicas y psicológicas también eso es todo gracias Liz entonces entonces este por supuesto que sí claro y es sano es sano es sano de hecho sí por supuesto entonces a ver ¿qué pasa cuando en el ámbito sexual pues no hay nada y alguno de los dos dice bueno aquí no tengo nada pero pues lo voy a buscar allá afuera tiene que haber un acuerdo ¿no? bueno podría ser una posibilidad la realidad es que en México que ojalá después hablemos como de estas maneras de pensar en México pero no se llegan a acuerdos preferimos engañarnos ¿no? desde esta idealización de preferimos engañarnos el problema no es que tengas otras relaciones pero no se habla pero fíjate qué bonito lo que dijiste Verónica a ver preferimos engañarnos sí 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 o sea antes que engañar al otro ubícate te estás engañando tú claro eso es fuertísimo y muy duro lo que acabas de decir es lapidario lapidario coach impresionante y bueno ya para ir cerrando el tema las historias en coaching decimos por ejemplo que tenemos una formulita que le decimos x es igual a x x es igual a x ¿no? que quiere decir que lo que hago y lo que lo que digo es lo que hago y luego decimos que vienen las historias x es igual a y ya ya la fórmula y es diferente lo que digo no es lo que hago y además cuento una historia más la historia sí más la historia entonces bueno este vámonos a a la sección del libro Liz que tú presentas y regresamos con con este tema ¿qué onda con las historias en la pareja? nos estamos platicando historias entraste perfecto vero gracias nos estamos autoengañando o pretendemos engañar al otro híjole que fuerte que fuerte pues regresamos con el tema vamos a la sección el libro de la semana con Julio Álvarez bueno aquí está bienvenidos al libro de la semana y pues ¿qué más? que es lo que estamos hablando el día de hoy ha estado riquísimo el día de hoy fíjate me encanta porque tenemos personas extraordinarias el día de hoy con nosotros y una de ellas trae su libro que se llama A la tomía de la pareja dice la ley de la atracción y el rechazo conflicto y solución de verdad de verdad pocos libros en mi vida recomiendo yo soy muy especial para recomendar libros las personas que me conocen de cerca lo saben tiene que ser un libro que realmente me llegue que realmente me guste y soy un ávido lector de todo lo que llega a mis manos entonces este libro te lo recomiendo realmente está muy bueno a mí me está encantando no lo he terminado todavía pero a mí me está encantando lo que ojé el índice hasta donde llevo hasta donde he leído yo voy en la parte justamente de lo que estábamos hablando hace rato de las preferencias hasta ahí he llegado obviamente me falta mucho más pero no de verdad te lo recomiendo mucho es un libro muy padre tiene 15 días que lo está presentando nuestra nuestra invita al día de hoy la doctora María Rosario Arellano Rocha de 15 días que lo está presentando ella es ecoterapeuta te recuerdo de parejas es psicóloga social y psicóloga clínica de verdad muy recomendable anatomía de la pareja verdad si tienes conflictos con la pareja si no los tienes pues para qué tenerlos para qué te esperas y si ya los tienes pues seguramente estoy seguro que te va a ayudar este libro de la semana ahí está la recomendación por favor ve corre termina el programa cómpralo te va a servir gracias muy bien regresamos fíjate que ahorita que hiciste la recomendación del libro mencionaste una parte muy importante si tienes problemas con la pareja preste el libro si no tienes problemas con la pareja evítalos por Dios para qué quieres esperarte a tenerlos exacto para qué para qué te esperas a tener los conflictos ¿no? oye Liz pues va vamos a hablar del trailer de la semana contigo yo les dejo a Lizy con la película de la semana antes de retomar el tema ya para despedirnos de nuestras invitadas quedamos en las historias pero antes Lizy les quiere presentar precisamente el trailer de esta semana así que Lizy con tu sección gracias adelante hola ¿cómo están? en el de esta semana la recomendación de la película de la semana son Los niños del cielo es una película muy buena que sobre todo todo gira en torno a cómo cuando una persona un ser humano tiene muy claro su objetivo es más fácil llegar a su meta no te pierdas esa película se llama Los niños del cielo es una película que ya es viejita como es como del 2007 más o menos por favor no te pierdas Los niños del cielo y espero tus comentarios en Facebook Lizy Camacho y Twitter arroba Lizy imagen oye Liz pues está bien interesante tu película que recomiendas me gustó lo que comentaste cuando tenemos claros nuestros objetivos así es los cómos aparecen bien fácilmente así es está padre y bueno ya vamos a ir cerrando yo les agradezco mucho el día de hoy a nuestras invitadas pero antes de cerrar obviamente tenemos unos mitos todavía un par de mitos todavía me gustaría saber qué pasa con las historias para ir cerrando el día de hoy cómo podemos mejorar nuestras relaciones de pareja a través de estas historias que nos estamos contando doctora si yo creo que yo represento el conflicto como un iceberg en donde en la punta está la lucha por la razón si quieres ir a la solución está en el fondo pero tenemos que ser valientes y tenemos que traspasar la barrera en vez de irla siendo más gorda porque estamos cada quien resentidos en la punta del iceberg terminamos resentidos porque estamos siendo víctimas de una interpretación y lo sentimos como una gran injusticia y por eso es que muchas parejas que terminan dicen es que nunca me conociste no supiste quién era yo claro es muy común es muy común súper común o sea eso quiere decir te la pasaste interpretando quién era yo pero no me escuchaste no supiste quién era yo y cuando más nos enojamos es porque sentimos esa injusticia de que me estás estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije o pensamientos o pensamientos sí o interpretaciones sí es que esa no era mi intención no si yo te conozco yo te conozco hijo eso es eso es la te duele así yo te conozco bien y el otro ahí lo otro ahí maltratados y ahí es donde hacemos esas historias que no tienen que ver con la otra persona y entonces cuando en realidad logras ir hasta el fondo y resolver terminas agradecido con tu pareja claro porque además creces resolviendo un conflicto ambos crecen claro que ese es el punto original de que no te la pareja no te puede hacer la tarea de transformarte tú tienes que esa responsabilidad ese es el punto claro interesante interesante y me quedo con esa doctora ¿dónde te encontramos? ah bueno en facebook página de facebook abreviado doctora dra.rosarioarellano rocha ok así completito así seguidito seguidito dra.rosarioarellano rocha facebook doctora ha sido un placer oye estamos quedándonos cortos con el tema si vendrías con nosotros a otra ocasión feliz estaría aquí encantada ustedes díganme yo feliz vengo encantadísimo perfecto lo vamos a programar pronto verito ¿con qué terminamos? pues con una pregunta ¿para qué queremos una pareja? creo que puede ser un gran descubrimiento una posibilidad de descubrirnos entonces muchas gracias y me pueden encontrar como coach Verónica Olicón o Verónica Olicón en facebook y muchas gracias nuevamente por invitarme listo un placer gracias ¿dónde te encontramos? facebook Lizy Camacho twitter arroba Lizy imagen y yo les preguntaría ¿qué tanto te conoces a ti mismo para poder compartir tu vida? las parejas las parejas compartimos desde la manzana completa o desde la naranja completa así es y bueno estuvo padre por el programa yo me quedo con todas las reflexiones que nos han dejado nuestras maravillosas mujeres el día de hoy la maravillosa doctora nuestra coach sexóloga Verónica Olicón y ya saben mi acompañante siempre en estos programas Lizy Camacho les agradezco mucho nos vemos próximamente coach general desde luego facebook julio álvarez coach integrativo facebook gracias radio tv.mx radio tv.mx presento Gracias por ver el video.